Una cosa que siempre llevamos acá, empezamos con nuestra contadora auditora, es siempre llevar un control estricto de lo que es el crecimiento o no crecimiento económico de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos notado en los últimos años? En el 2021 las coparticipaciones casi nos han modificado, y que los sueldos, por supuesto, por la inflación que estamos, o hiperinflación del 100% anual o interanual, cuando llegan las paritarias piden el 120%. Entonces, estamos en un cuello de botella muy importante, en donde, imagínate que hace 5 años con la coparticipación pagábamos todos los sueldos y nos sobraba dinero, y hoy estamos no llegando a pagar el 60% de esos sueldos. Ahí ese es el número que realmente es preocupante, porque en marzo va a haber paritarias, no, ya salió el Gremio 2Z a hacer pedirlas paritarias y van a volver a pedir el 100%. Entonces, entramos en esa vorágine permanente de ese circuito cerrado, inflación del 100%, 100% paritarias, 100% y generamos más inflación, inflación, donde en un momento esto va a provocar algún quiebre bastante grosso, en lo que son especialmente en las comunidades chicas, la falta de no poder crecer y todos los pocos recursos, porque imagínate, no es lo mismo recibir coparticipación de una ciudad que está hecha por la cantidad de habitantes igual que nosotros, o los patentamientos de una ciudad que superan ampliamente las de un pueblo, o la parte de los inmobiliarios, que también en la ciudad de Italia tienen otras valorizaciones con respecto al tamaño de nuestro pueblo, y eso hace que se nos vayan cerrando los distintos circuitos para lo que es el crecimiento, o sea, uno tiene que andar permanentemente estando arriba de los contralores, como estamos haciendo acá, fíjate, estamos haciendo las medias graficadas de las evoluciones, acá tenés coparticipación y acá tenés los sueldos, como verás, fíjate la similitud del juego, de dónde estamos uno y por otro, y al hacerlo de esta forma gráfica, uno está viendo las coparticipaciones como no evolucionan, pegan algunos piquitos, vuelven a bajar, porque está debido a la inflación interanual que hay. Esto provoca severos daños en todos lados, porque a ver, cuando vos haces una inversión de lo que sea, fíjate la comparación del 2021 de los sueldos con el 2022, los saltos que han pegado, que eso no lo puede cubrir la coparticipación. Encima, si le agregamos que vos como medio de información sabés todos los problemas que ha habido hoy con el censo que se hizo, que hay ya discusiones grosas de cantidades de personas que estuvieron colocadas y no están y demás, que eso afectó gravemente, especialmente a las provincias, porque justamente el gobierno central se lleva la coparticipación de lo que genera, por ejemplo, Santa Fe. Sabemos que Santa Fe genera, lo dijo el ministro de la Producción, 17 mil millones de dólares que se van hacia la parte de la administración central y después retorna en millones de pesos, como en nuestro caso son 2 millones de pesos, 2 millones y medio de pesos, que es una cosa ridícula. Esto es lo que reciben ustedes de coparticipación nacional. Es nacional. Después hay otra coparticipación provincial. No, la provincial son la parte que hablamos recién, lo que es la patente, el porcentaje del impuesto inmobiliario, y después se terminan los recursos. Entonces, después tienen que agregarle el otro problema. No solamente estamos recibiendo nosotros este de darle el problema de la inflación, porque esto en definitiva es un número inflacionario. Ellos si mantienen estas ecuaciones es como que deflacionan. Realmente deflacionan lo que es la deuda interna. La deuda interna la vas descomprimiendo a partir de inflación bien elevada. Entonces, los empréstitos que tiene hoy el gobierno hacia lo que es los pagos correspondientes, imagínate que si cada año le sacas un 100% en pesos, vos vas perdiendo captación, fuerza para poder avanzar. Diferente, por ejemplo, como cuento, la ciudad de Santa Fe recibió una diferencia de coparticipación de un 8%, y estamos hablando que van a recibir millones de pesos, millones de pesos cada una, de acuerdo a su índice de gente que tiene, y quedamos fuera todos los pueblos. Entonces, yo noto que esta ley es muy injusta, porque también somos personas, somos parte de lo que es un área metropolitana. Cuando vamos a Santa Fe y nos reunimos en el área metropolitana, en Santa Fe se habla de todos los pueblos de alrededor, secundantes, todos, que podemos formar una cosa muy importante, pero en definitiva los recursos los recibe Santa Fe. Nosotros no recibimos esos recursos en igual forma. Claro. Conclusión, con estos 2 millones y medio de pesos que usted reciben de coparticipación nacional, ¿ya no alcanza más para pagar los sueldos de la Comuna? No, no, pero ya hace el año pasado que vinimos a perder. Aparte, miráte vos que el gremio... Yo no discuto bajo ningún aspecto de lo que son las conquistas gremiales de sueldo, porque la Administración la tiene. Pero nadie... Yo participé de un par de paritarios, por lo menos para escuchar, pero nadie habla de cómo se genera el recurso para llegar a eso. Entonces, tramo en una... Que a nadie le importa si la comuna o el que sea tiene o no los recursos para pagar. Y eso realmente es un problema que no lo trata nadie. Realmente vuelve al silencio de ambas partes. Sí, entiendo. Víctor, por otro lado, se había anunciado con bombos y platillos que muchas comunas y municipios iban a recibir bonos por una deuda que tenía la Nación con la provincia y a su vez la provincia la iba a redistribuir en las comunas. ¿Esto se recibió? Claro, bueno, perfecto. Ahí estamos en la misma escuadra. Se recibieron bonos de la deuda pública nacional que están hoy al 30% de lo que valen debido al riesgo país, debido a esta inflación que tenemos. Bonos que estaban al 100, están al 27, al 30%. Bueno, a nosotros nos acreditaron una cuenta especial del Banco Santa Fe que hubo que abrirla 7 millones de pesos. Imaginate vos que todos los pueblos que están alrededor tenemos recibido el mismo número. Y Santa Fe tiene 1.500 millones de pesos, Rosario 2.300 millones de pesos. Que eso, por ejemplo, vos me decís, ¿qué hace con los bonos? Los bonos están diferidos desde ahora que nos han dedicado en un millón de pesos hasta el 2027. ¿De acuerdo? Al momento de circulación. Esto me hace acordar el plan bono del 90. Es lo mismo. Estaba depreciado, después viene un banco y te lo compra. Ya el Banco Santa Fe salió a comprar los bonos. Al valor ese. A un 30% de lo que valen. A un 30%. Entonces vos que te empiezan a poner en la báscula. Una ciudad grande es diferente. Te aparece una empresa de obra pública y te dice, usted tiene mil y pico millones de pesos en bonos, nosotros le hacemos, qué sé yo, una circunvalación nueva y usted lo entrega a los bonos. O sea, tienen otra posibilidad económica. De negociación. De negociación. Nosotros, imagínate, con 7 millones de pesos, ayer nos pasaron la cotización de dos gomas de tractor, son 3 millones de pesos. La goma trasera de un tractor. Entonces siempre estamos, como que, si no actualizamos los índices, no cambiamos algo de la ley que tampoco nadie le interesa hacerlo, pues no lo escucho, no lo escucho bajo ningún aspecto, no lo escucho en los legisladores nacionales, pensar en esto, vamos a estar siempre complicados con altos niveles de inflación. Cuando usted dice cambiar la ley, dice, miremos los números del nuevo censo y barajemos de nuevo, hagamos una coparticipación distinta. Claro, por supuesto, Santa Fe, una ciudad que ha sido afectada en su momento por ese no reintegro de coparticipación en su momento, que lo vino Ernest Viles pidiendo, te acordás, hace muchísimos años, lo siguió a los otros ganadores, Omar Perotti lo termina cerrando, que fueron, al final fueron casi, casi 14 años de pelea por diferenciación de coparticipación. Pero el problema cuál es, fíjate que el censo nuevo no entró en el nuevo presupuesto, bajo ningún aspecto, así que seguimos entrando presupuesto del año 2010, por eso los números son exactamente pobres, de la misma dimensión. Si uno tendría la nueva regularización y podría haber algunos aspectos de modificación de la ley que no sea tan antigua y ser más actual, creo que las comunidades más chicas podrían vernos un poquito más aliviadas en la gestión y no recurrir tanto del Estado porque a veces cuando tenemos que hacer obras tenemos que recurrir al Estado Provincial. El Estado Provincial trata, trata bajo su formato de realizar y apoyar, pero después te encontrás que un dinero que vos tenés de obras menores que está despedido desde el año pasado te lo entregan un año después con el 100% de inflación que podés hacer. Tenés que arreglar con costos.